A ver, proseguimos Proseguimos Tenía cero runas, así que me la pelan bastante Vale, cuidado Vale, casi jugando mal Uy, maldito Fatal Fatal Déjame curarme, por favor Vale, te pego yo ahora Quédate ahí Vale Cuando tiras la espada En verdad es un momento perfecto Vale, voy a ir Vale, voy a ir Vale, voy a ir Vale Me creía que era ese El que ha tirado me creía que era ese No, no es el que me ha tirado Obviamente no he movido Vale Ese era Ese era por asegurar ¿Qué estoy haciendo? Porque le he dado todos los botones Y paniqueado No sé por qué He paniqueado Vale, esa semana Vení, vení, vení ¿Eso qué es? Bueno, la espada La espada del frío del calor Eso me ha metido en el fornite Van a hacer No había una espada en el fornite Que me tienen Con una colaboración De ahí En plan ¿Cuál era la colaboración? Yo conmigo me ando perdido A ver Esa Naruto One Piece No, One Piece no es esa en fornite Goku O sea, Goku Dragon Ball Jujutsu Kaisen My Hero Academy Puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser Lo de las espadas de fuego de hielo ¿Qué es? Vale, vamos a probar Vale, vamos a hacer una cosa Voy a probar En cada ball Con la lagrima mimética ¿Vale? En plan, por curiosidad Por curiosidad En plan A ver ¿Cómo le revivir? Porque es más fácil A ver Le quito un poco la gracia Sí Es un recurso De un juego válido Perfecto Para cualquier jugador Sí Hay jugadores que usan más A ver En plan Es que realmente No tendría ni que explicar Porque es más fácil de hielo Si de aquí lo usamos La otra Y ya está Además Yo tengo claro Que cuando me pase el DLC En plan Yo no me he vuelto a jugar El del ring Porque iba a venir el DLC Y sabía que no me iba a dar tiempo O no me lo iba a pasar Es lo que empezaba el DLC Pero yo tengo claro Que cuando Me pase el DLC Han dicho que ya no va a haber Más DLC O se supone eso Cuando me pase el DLC Ah bueno Tengo claro Que me voy a Volver a pasar Bueno Que no se muere Bueno Que no se ha muerto En plan Ni aturdida Ni nada En plan Es absolutamente Bueno Bueno Que se hacía Mi lágrima mimética Vale Vamos a dar otro try Con la lágrima mimética Vamos a dar otro try Con la lágrima mimética Me da igual Que me llaméis pussy Cagado Mierda seca Pero le voy a dar otro try Le voy a dar otro try En plan No es que no es un mierda Porque con la lágrima mimética No se por cual Me la pelan Su madre Mira eso Mira eso Tiquiti No es que no es un verdadero jugador Del del ring Porque En ceniza Invocaciones Y la lágrima mimética Es Ithi No es una vela Si no lo puedo Si Voy a hacer Oh Claro Perdón Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Además yo no entiendo Que le pasa La lágrima mimética Del DLC Pero Pero Yo me como más Brutal Brutal Caray Que la lágrima mimética Me la conseguí Me ha dado Lo que hubo Qué guapo Qué guapo Los dos saltábamos Ojo Ahora sí Ojo Ojo Con rellano Rellano El que limpiaba Bueno A mí no me meto A mí no me meto Ahí está Eso va para mí ¿Verdad? Ahí va Ahí va Ahí va Qué guapo Y vaya Reventada Qué locura Qué maldita locura Tú Qué maldita locura Si me lo paso En ese intento Vais a tener Vais a tener antes 100% El trailer Antes Porque O sea A lo mejor Me lo vuelvo a hacer El ataque aquí Lo más seguro Es que ha sido brutal En plan Me he quedado Con la boca O sea Me he quedado Muy abierto No lo meto Tenga la de boca Me lo duro Bueno La espada Siempre va para mí Cuando ahora Tenéis No me hago daño No lo sé Yo Vale Ostra Vale 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 Ese viene Se viene Al fogolo Fuego Fuego Falla Falla Fuego El alfa La romano Vale Como se vengan Los boronchos De hielo Va a ser una varona La Esa es un Al fogolo Ojo Por la cara Le he metido Uno Ahí Bueno, 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 bueno Que se han bichado Por lo un momento No sé por qué me han venido flambas de malenio ¡Buah! ¡Qué buena, chaval! Antes me como las tres Ahora no me comió ninguna Ya salía, ¿no? Rellana caballera de luna gemela Recuerdo la caballera de la luna gemela Pillamos todas mis runas ¿Dónde vas?